bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad rápida tenemos última hora en gran noticia para Xbox más Activision y declaraciones de Phil Spencer que conectan directamente con todo esto hablado tanto de lanzamientos First Party en 2023 como el buen hacer con Hi-Fi Rush y las cositas que os adelanté yo del Game Pass y de su magia y por supuesto también de la confianza con Activision Blizzard en el segundo tema del vídeo en el tema estrella no analizaremos nos sumergiremos pero ahora vamos con las que news imprescindibles de las últimas horas Ubisoft trabaja en dos Far Cry uno de ellos sería multijugador y el otro sería Far Cry 7 la temática elegida en esta ocasión sería Nazca al menos para el Far Cry orientado exclusivamente al multijugador llegarán en 2025 como mínimo yo tenía teoría el futuro de los Far Cry de Ubisoft en general pasaba más por hacer sus grandes franquicias como juegos como servicios o si manteniendo dentro de ellas campañas con la posibilidad de disfrutarse en single player esta información más o menos mantiene la esencia de mi lógica ya que cada vez pasan a darle más importancia a los juegos multijugador ahora sí que sí vamos con el tema estrella entrevista a Phil Spencer desde IEGN donde nos dicen que Xbox fue demasiado ligero en lanzamientos propios en 2022 pero que puedes esperar un gran año en 2023 el CEO de Xbox ha hablado también sobre el reciente directo evento y donde nos dicen que hemos podido empezar a ver un poco la magia del futuro del Game Pass vamos con palabras textuales cuando miro Tango Game World solo viendo cómo ha evolucionado los últimos años estoy muy contento con el resultado bueno tener algunas buenas pistas con la licencia de este juego el modo del juego es realmente divertido y único y creo que el aspecto es simplemente sorprendente evidentemente hace referencia a Hi-Fi Rush veo el éxito de varias maneras uno internamente pienso en nuestros equipos y en nuestros creadores y les doy una salida creativa para hacer algunas cosas que tal vez si fueran solos y las ventas fuera la única forma de medir el éxito es posible que no llegaran a hacerlas nunca fijaros estas declaraciones afirmaciones que van en la línea de una de las cosas que para mí es más importante del Game Pass para el jugador la creatividad y los títulos diferentes que nos van a llegar vamos ahora con Activision Blizzard dado que hace un año para mí no sabía nada sobre el proceso de una adquisición como esta el hecho de que tengo ahora más perspicacia más conocimiento sobre lo que significa trabajar con las diferentes juntas reguladoras tengo más confianza ahora que hace un año simplemente en base a la información que tengo y las discusiones que hemos tenido es decir Phil que es el que realmente tiene la información global habla de confianza total para que la compra se haga seguimos más allá de las declaraciones tenemos esta información que os coloco en pantalla respecto a estas fuentes fiables donde Microsoft habría descubierto que Sony ha mentido directamente a las reguladoras de la Unión Europea si esto que comentan dichas fuentes es cierto hablaríamos de que la compra se encarrilaría solo demostrando por parte de Microsoft dichas mentiras con lo cual entraríamos ya en un camino de contraataque definitivo como si fuera un parry de Microsoft para que os hagáis una idea aunque es cierto que la complejidad de dicha compra nos lleva a pensar que aún queda culebrón para rato recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal suscribiros, darle a la campanita que YouTube a veces falla y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimei con ello me despido, si os ha gustado dadle un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo